Y bueno amigos de Zona Backline, otro retando a la banda, hoy no va a ser a la banda, va a ser a un personaje, si se puede decir personaje, si ya es un personaje muy conocido ya en Youtube, y en Facebook, en Toquines, más en el rock urbano, que es muy conocido este muchachón ya, ya un señorón del rock también, sabe un montón, esperemos que lo acepte, estamos nerviosos porque no tenemos mucha comunicación con él tampoco, pero vamos a ver que tal, a ver si se anima a estar aquí contoreando con nosotros, quien es, así es, el reto, el reto de aventarse una partida, que te gusta de un juego de coches, de carreras, de carreras, de carreras, va a ser para Rafa, Rafa de Riff 111, seguro lo ubican todos ustedes, es un personaje ya, Rafa de Riff, el reto es para ti, esperemos que no nos mande a la chingada, o nos miente la madre, es un buen pedo, todas las bandas que han estado con él, no se ha dicho, es muy chingada, así es, entonces Rafa, ya está la invitación, esperemos que la acepten, ahí está retando a la banda, en zona backlight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!